Joder, que mi corazón se había cerrado para no volverse a enamorar Que mi alma se quedaba clausurada para que no quien quisiera hablar Joder, que por amor no volvería a llorar Joder, que mis manos que con fuego acariciaban no hablarían nunca más Que mis manos y mis besos llamarían nada en contra de mi voluntad Joder, que mi amor no volvería a llegar Y después de ser un barco a la deriva Llegas tú para adueñarte de mi vida Joder, porque nunca pensé que el amor volvería a cumplir Yo no me imaginé que al mirar el que me rescatarías Me llenaste de fe y esperanza cuando me volvía Joder, que mi amor no volvería a cumplir Yo no he dado un revo de estrasia no me conocía Si no fuera por ti un juramento no volvería Que por tu raza viene mi hermosa él creería Joder, que mis manos que con fuego acariciaban no hablarían nunca más Que mis manos y mis besos llamarían nada en contra de tu voluntad Joder, que mi amor no volvería a quebrar Joder, que mi amor no volvería a quebrar Joder, que mi amor no volvería a quebrar Y después de ser un barco a la deriva Llegas tú para adueñarte de mi vida Joder, porque nunca pensé que el amor correría algún día Nunca me imaginé que olvidar que te me rescatarías Me llenaste de fe y esperanza cuando me miras Jure, pero cuando jure por desgracia no te conocía Si no fuera por ti un juramento Me olvidar de fortuna salir de mi error Y saber que eres mía Jure